Yo me llamo Mauro Villalba Márquez y yo me llamo Nayara del Pino Pruaño. A ver, por favor, silencio, que va a actuar Mauro Villalba Márquez, el niño del lobillo. ¿Y tú? Nayara del Pino Pruaño, la bailadora de Jerez. Buenos días, vamos a recitar una canción llamada La Macarita Abierta, que nos acompaña, nos baila ahora, Artisa, Anabel y Ainhoa. Un aplauso. Una margarita abierta, un día yo la corté. Un día yo la corté, una margarita abierta, un día yo la corté. Una margarita abierta, un día yo la corté. Un día yo la corté, me puse a quitarle hoja en busca de tu querer. Me puse a quitarle hoja en busca de tu querer. Que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que tú a mí no me quieres, como te quiero yo. ¡Ainua! 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 Se fueron las ilusiones que tenía mi corazón. Se fueron las ilusiones que tenía mi corazón. que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que tú a mí no me quieres, como te quiero yo. Una margarita abierta, un día yo la corté. Un día yo la corté, una margarita abierta, un día yo la corté. Un día yo la corté, un día yo la corté, me puse a quitarle hoja en busca de tu querer. Me puse a quitarle hoja en busca de tu querer. Que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que tú a mí no me quieres, como te quiero yo. Ya, ya, ya... Ella se ha quedado sin hojas llorándome que le dió, llorándome que le dió, ella se ha quedado sin hojas llorándome que le dió, Ella se quedó sin hoja, llorándome que leyó, llorándome que leyó Se fueron las ilusiones que tenía mi corazón, se fueron las ilusiones que tenía mi corazón Que sí, que sí, que no, que no, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Bravo!